Todo comenzó así, redactando un sueño hace ocho años. El amor es la palabra que motivó a Gloriana, vecina de Puriscal, y a Otratica a crear un proyecto con calor africano. Afritica es una fundación que nace para trabajar en proyectos de acción social que respondan al reconocimiento de derechos humanos de personas en África y de personas en América Latina, principalmente la población afro. Un proyecto que nació del corazón para buscar la lucha por los derechos humanos. Trabajamos en la gestión de proyectos sociales en algunos países de África, como Etiopía, Sudán del Sur. Ahora estamos trabajando para un proyecto en Uganda. Y también trabajamos en Limón para construir oportunidades y también trabajar en el reconocimiento de derechos humanos. Derechos humanos, derecho humano a la salud, derecho humano a la educación, derecho humano a la libertad como mujeres. Ya son más de ocho voluntarios que se suman a crear diversos talleres de ayuda. A mí me trajo de Chile a Costa Rica un proyecto que estuvimos desarrollando en Limón, específicamente. Yo ahí estaba a cargo de desarrollar los talleres y poder también darle esa nota social a toda la línea de los proyectos, desde el contacto directo con las personas y desde comprender que vienen de diferentes realidades. Gloriana estuvo cerca de 30 días en Etiopía, una experiencia llena de muchas emociones. Existe el hambre y eso es algo con lo que convivíamos. Y también existen muchas enfermedades que en Costa Rica o en cualquier otro país del mundo se podrían prevenir. Y como estábamos trabajando directamente en una clínica donde recibíamos personas embarazadas y cualquier tipo de enfermedad, a veces era muy desesperante llegar y ver a una persona que venía con una necesidad de salud, que en cualquier otro lugar del mundo se podría sobrevivir. El escuchar y el ver y el palpar eso lo hacía uno sentirse muchas veces impotente, porque usted decía, claro, usted está acostumbrado a que eso se resuelve fácil, pero ya no era fácil de resolver. El amanecer aquí es como, no sé, un gallo sonar, allá es como un burro sonar. Los perros aquí es la mascota normal, allá las cabras son las mascotas normales. Entonces es ver los medios de transporte, todo cambia de una forma significativa y te hace sentir que estás ahí, sos de otro país, otro continente, tienes que venir a adaptarte. Como gold es una palabra en oromo, creo que sea importante hacer algunos carteles para colocar aquí. Cada proyecto deja una gran enseñanza para la vida. El poder salir de esa zona de confort, del salir de la rutina, de la realidad en la cual uno está inmerso todos los días y poder empaparse y conectar a la larga con otras realidades que tienen otras necesidades, que viven un mundo completamente diferente, aunque compartamos un mismo territorio y cómo nosotros nos podemos también poner a disposición con esas herramientas para poder generar transformación con temas tan importantes como son los derechos humanos. Amor, ese es el sentir que mueve a Afritica y que ayuda a más de 250.000 personas en Etiopía. Para mí trabajar gratuitamente todos los días desde 2014 en Afritica es algo que me hace inmensamente feliz. No lo hago por obligación, no lo hago por deber, no lo hago por querer tener una etiqueta de ser buena, lo hago porque es lo que me mueve, es una sensación de deber positivo. La ayuda solidaria y amor unen más de 13.000 kilómetros que separan a Costa Rica con estas bellas tierras africanas. África y los picos, verdad, como una mezcla de solidaridad sin fronteras.